¿Cuál es el mapa? Más de 50 intervenciones. Vamos a ver un poco algunas de las caras de los que han dicho no y de los que han apostado por la abstención. Tenemos, por ejemplo, en el bloque de los del no, a Miquel Iceta, del PSC. Su postura estaba muy clara antes ya de escucharle hoy en esa intervención. También tenemos a César Luena, de La Rioja. Ha dicho que lo que se hace con la abstención es ir en contra, en dirección contraria a los militantes. También tenemos a Francina Armengol, otra de las más claras en su defensa del no, Charlie Prieto, el artífice del texto de esa resolución del no, de la defensa del no del Partido Socialista. Sara Hernández, otra más, la madrileña ha dicho que no y un no rotundo. Luis Tudanca, de Castilla y León. Pachi López, que cree, ha dicho que la abstención solo es un respiro momentáneo, no de futuro. Y Josep Borrell, que ya ha dicho, lo hemos contado hace un momento, que ahora dice defiende el no porque esa es la postura del Partido Socialista de Cataluña, pero que si tuviera problemas de conciencia, dimitiría. Estas son algunas de las caras del no. Vamos a pasar a ver ahora a los de la abstención. Estamos con, primero, Elena Valenciano, que es la de la resolución de la abstención. Después vemos a Abel Caballero, Partido Socialista de Galicia. Nadie le acuse, que nadie le acuse, ha dicho, de no ser de izquierdas. Barreda, hay que evitar un mal menor. Le escuchábamos el extremeño Vara, Eduardo Madina, que ha dejado claro, literal, que él no es ningún hereje por defender la abstención, Ramón Jauregui. Y la última en intervenir, que está ahora mismo interviniendo, es la defensora de la abstención por excelencia, Susana Díaz, Antonio. Bueno, Susana Díaz.